¿Le gustaría repasar el video de la proactividad? Sí. ¿Le gustaría repasar el video de la proactividad? Sí. Perfecto, para recordar un poquito qué es proactividad. Primer hábito hacia la... ¿Hacia la qué? ¿Hacia la qué? Independencia. ¿Independencia de qué? ¿Independencia de qué? ¿De qué? Mira la palabra, mira la palabra. In en inglés significa qué? Adentro. Independencia, ¿qué significa? ¿Dependencia de quién? De mí mismo. Ya no dependo de... No es fuera dependencia ni out dependencia. Cuando uno depende de un factor extremo, es dependiente. Independiente es yo. ¿Dependo de quién? De mi forma de qué. De mi forma de qué. Es in, adentro. No es afuera. Es antes del igual, no después del igual. Y acá yo le voy a machucar. Es un lunes por la mañana y llueve Un día gris y melancólico En un día como este Quizás se nos pueda perdonar Que nosotros mismos nos sintamos tristes y melancólicos Estamos de mal humor Y todo el día parece irmo No se siente mejor cuando el clima está estupendo Pero, ¿qué si uno pudiera llevar su propio clima dentro de uno mismo? ¿Qué hay en el mundo social en el que vivimos? ¿No se siente usted mejor cuando lo tratan mejor? Eso es ser reactivo a lo que llamamos el clima social La cultura social Cuando se lleva el propio clima consigo Se puede elegir ser consistente Sin importar cómo lo traten las personas Eso es lo que significa ser proactivo Ser reactivo es lo contrario de ser proactivo Es no asumir responsabilidad por su propia vida Usted se percibe siempre como una víctima Del clima, de sus estados de ánimo De alguien que está contra usted El hábito uno está basado en el principio De que su vida es el resultado de sus propias decisiones No de las condiciones O de lo que sucede a su alrededor Por ello el hábito uno Es tan fundamental Tan básico Si no practica el hábito uno No podrá hacerlo con los demás hábitos De las personas altamente efectivas Hace años investigaba en una biblioteca en Hawái Mientras ojeaba un libro Me topé con una idea que cambió mi enfoque por completo El autor decía lo siguiente Entre lo que nos sucede Es decir, el estímulo Y nuestra respuesta Hay un espacio En ese espacio Yacen nuestro poder y nuestra libertad Para elegir nuestra respuesta Y en esas elecciones Yacen nuestro crecimiento Y nuestra felicidad A mí esta reflexión Me llegó a lo más profundo Aún en medio de circunstancias Que nos desafían Tenemos el gran poder De elegir nuestras respuestas Por ejemplo El gran Víctor Frant Psiquiatra austriaco judío Prisionero en los campos de concentración De la Alemania nazi Durante la segunda guerra mundial Fue sometido a terribles indignidades Y torturas Se educó bajo la creencia Que uno es producto de su niñez Mientras estaba en el campo de concentración Comenzó a observar algunas cosas muy interesantes Personas diferentes Reaccionaban de manera diferente A las mismas circunstancias El mismo experimentó cosas terribles Algunos de sus seres queridos Fueron asesinados Un día lo desnudaron Le pusieron bajo unas luces E hicieron experimentos con su cuerpo En ese punto Lo más bajo posible Descubrió lo que denominó La última de las libertades humanas El poder de elegir su propia respuesta Ante cualquier condición Ante lo que sucediera Durante sus momentos más oscuros Frankl se visualizó a sí mismo Impartiendo cátedra ante sus alumnos en Austria Después de su liberación Se veía a sí mismo enseñándoles Acerca de las experiencias A las que lo estaban sometiendo Llegó a creer Que la capacidad humana más básica de todas Es que entre el estímulo y la respuesta El hombre tiene la libertad de elegir Después constató Que lo que hacía posible La supervivencia en los campos de concentración No era la inteligencia o las destrezas De supervivencia Sino el sentido de propósito Una contribución aún por hacer Esto se convirtió en la base Para su brillante autobiografía El hombre en busca de sentido Lo que nos hiere no es lo que las personas nos hacen Es la respuesta que elegimos Para responder a lo que nos hacen En palabras de Gandhi No nos pueden arrebatar nuestro respeto A nosotros mismos Si no se los entregamos Nunca debemos construir nuestra vida emocional Sobre las debilidades de otras personas Si lo hacemos Les damos permiso para que sigan afectando nuestra vida Regalamos nuestro futuro Hace varios años Mientras hacía una presentación Sobre el tema de la proactividad Una mujer se puso de pie a la mitad de la imponencia Y comenzó a dar su propio discurso Espontáneamente Estaba llena de emoción y entusiasmo Se le podía ver en sus ojos Sus gestos Su lenguaje corporal Y de repente se percató de lo que estaba haciendo Y se sentó de nuevo No podía esperar a que llegara el descanso Para hablar con ella ¿Qué le pasó? Le pregunté Ella me compartió su historia Me dijo Soy enfermera de tiempo completo De un hombre extremadamente miserable Ni siquiera se digna a reconocerme Menos aún mostrar forma alguna de aprecio ¡Espontáneamente! ¡Espontáneamente! Ella siguió explicando Que este anciano Que había sido confiado a su cuidado Era absolutamente miserable Y descargaba su ira con ella ¡Espontáneamente! ¡Espontáneamente! Ella se deprimía más y más Y no soportaba la idea De ir a trabajar todos los días Y encarar a ese irritable hombre Las demás enfermeras sentían lo mismo Hablaban hasta de su muerte Esperándola Deseándola Mientras cuidaban de ella Luego me dijo Que usted se pare ahí Y diga Que yo elijo ser miserable Es demasiado Pero Al escucharlo De repente me di cuenta Que yo elijo ser miserable Antes Creía que yo no elegía ser Él me obligaba a hacerlo Más luego me di cuenta Cuán dependiente soy Le había entregado el poder Sobre mí misma a él Y a su miserable comportamiento Mientras que Sabe lo que usted decía Dijo ella Me di cuenta Que yo tengo el poder De elegir Y me sentí como si Me hubieran liberado De una prisión Por eso me puse de pie No me pude contener Simplemente no le puedo expresar Lo que eso significa Esta sensación de libertad Es casi abrumadora Tenemos el poder Y la libertad de elegir De crear nuestro propio clima Cada día Como dijo una vez El obispo Fulton Hotashin Cada uno de nosotros Crea su propio clima Y determina el color De los cielos Del universo emocional En que habita El igual Son las leyes El igual ¿Qué vendría a ser? El igual ¿Qué vendría a ser? El universo El igual Es lo que transforma Es lo que refleja Es lo que cambia Tu energía Del lado derecho Y la refleja ¿Dónde? Al lado izquierdo El poder siempre Tiene que ser Antes del igual ¿Por qué? Porque en la medida Que tú tienes ese poder ¿Qué se va desapareciendo? La reactividad Está antes del igual La dependencia Está antes del igual En otras palabras Lo que Steven Te manda a decir Es que percibas Tus resultados Como un Una consecuencia De tu propia Responsabilidad Y decía En lugar de reaccionar Dice Perfecto ¿Qué voy a qué? ¿Qué voy a qué? ¿Qué voy a qué? A cambiar Porque ya no dependo Del clima Ya no dependo De la persona Ya no dependo De las circunstancias Ahora Sencillamente Asumo la qué? Responsabilidad Y me doy cuenta Que tengo el poder De elegir Por ejemplo El frontal No lo hizo No lo quiso hacer Es un qué Es un qué Es un resultado Ahora yo tengo Dos maneras De responder A ese resultado Una Que perpetúa La inefectividad Y otra Que Estimula La qué? La efectividad La reactiva ¿Cuál es? Quejarse Más duda ¿Más qué? Más miedo ¿Qué más? Frustración Desánimo Preocupación Esa es la manera ¿Qué cosa? Reactiva ¿Por qué? Porque hay una percepción De que Este resultado Está amenazando Mi vida Esa es la percepción Pero la obra La obra No la está ¿Qué? Amenazada Es un resultado Si es un resultado Que todo el mundo Va a tener ¿Cuál es la correcta manera De percibir ese resultado? Solo es una circunstancia ¿Cuál es la correcta? Solo es una circunstancia Mi poder sigue dónde? En el poder ¿Entiendes? El poder sigue en mí Si yo sigo Haciendo Si yo sigo Cambiando mis pensamientos Si yo sigo Cambiando mis sentimientos Irán apareciendo Las personas Esto se llama Proactividad Tú eres el Creador No dejes que Esto Determine Tu poder Tu poder ¿Está dónde? Acá ¿Hay algún resultado Que puede quitar De ti tu poder? No Ninguno Ninguno Entonces si el frontal Se fue ¿Qué pasó con mi poder? ¿Sigue qué? Igual Pero si lo percibo mal ¿Puede afectar mi poder? Sí ¿En qué manera lo afecta? ¿En qué manera lo afecta? En que lo percibo como una Amenaza Eso es todo Lo percibo como una amenaza Lo percibo como algo que va a afectar mi futuro Y eso se da mucho en redes Mucho 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 Y parte de la falsa creencia De que el novio un tercero tiene poder para afectar tu más profundo sí Amigo Nadie Dios no le ha dado a nadie ni a nada El poder para afectar tu más profundo sí En la medida que tú sí realmente lo quieras Tú lo vas a ver Tú lo vas a lograr Pero requiere Que seas proactivo Que lleves tu propio clima No que las circunstancias ni los demás Determinen tu clima No Todos hemos pasado por esa programación El día está picho ¿Entiendes? Es que Giovanni Él, él no cree en mí Él no crea Hace dos semanas una persona entró a los dos Giovanni, mire Por fin hice que mi esposo Viniera a la reunión central ¿De acuerdo? Porque él no cree en mí Y yo le dije ¿Cuál es el problema? Que él no cree en ti ¿Ella sabía que estaba en dependencia? ¿Ella sabía que estaba en dependencia? Ni la más remota idea Ni la más remota idea Dependencia Inefectividad total ¿Qué está esperando esa mujer? Que él se la fue ¿Que qué? ¿Que él qué? ¿Cambie para qué? ¿Cambie para qué? Así no es Nunca lo ha sido Siguiente hábito No hábito Siguiente condición de proactividad Este es uno de mis temas Favoritos Favoritos Porque resulta De que ahí yo puedo determinar Cuando una persona es Dependiente O cuando es una persona ¿Qué? Independiente Por la forma en que hablo ¿La forma en que qué? En que hablo Kiyosaki Dice Que para poder ser rico Hay que hacer un cambio De cuadrante ¿De acuerdo? Nada Steven lo dice Sí Todo esto es un cambio Kiyosaki solamente Te habla del cambio Steven te explica ¿Cómo producir ese qué? Ese cambio Y una de las cosas En que más pecamos Es en nuestro lenguaje Una persona proactiva Habla diferente A una persona ¿Qué? Reactiva ¿Qué le está pasando a esto? Bueno A esto no le puede estar pasando nada A mí Se puede descubrir La naturaleza Proactiva O reactiva De una persona Escuchando su lenguaje Es como una huella digital Se ve Donde está el control Si está Dentro O fuera Sí Yo no puedo hacer esto Yo tengo que hacer esto Un estudiante me dijo Discúlpeme Por faltar a clases Tengo que ir a jugar tenis Le dije ¿Qué? No acabamos de hablar De Que el lenguaje De una persona proactiva Es Yo elijo Yo prefiero Sí No Yo lo haré Y el lenguaje De una persona reactiva Tengo que Debo Si tan solo No tengo tiempo Siento que no tengo capacidad Mira los problemas Que tengo encima La gente que necesita esto No está Y seguramente Ni van a venir Estaba diciéndole eso Cuando dijo Discúlpeme por faltar a clases Tengo que ir a jugar tenis Le dije ¿Qué? Tengo que ir a jugar tenis ¿Tienes que? Tengo que ir ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Sí ¿Y qué pasa si no vas? Me sacan del equipo Me parece una consecuencia natural Si no vas a los juegos No puedes estar en el equipo ¿Qué pasa si no vienes a mi clase? No lo sé ¿Cuál es la consecuencia natural Si no vienes a mi clase? No lo sé Porque Piensa ¿Qué pasaría Si no asistes a mi clase? Pues No No me sacaría ¿Sí? Esa sería una consecuencia social Es artificial No natural Si no participas No debes estar en el equipo En un equipo de tenis Eso sería natural ¿Pero qué pasaría Si no vienes a mi clase? No aprendería Exacto Sé que en tu lugar Elegiría ir al juego de tenis Pero nunca digas Tengo que hacer algo Tienes el poder de elegir Entonces dijo El hijo iré al juego de tenis Y perder mi clase ¿En cuántas veces en la vida Tengo que? Tengo que Y a la hora y a la hora ¿Tengo que? ¿Tengo que? Tengo que salirme rápido En la reunión central Porque ya es tarde Yo me he dado cuenta Que son muy pocas las cosas Que tienes que Tengo que orinar ¿Sí? Ahí no es que Elijo orinar No No Existe una altísima posibilidad De elegir ¿De elegir? De elegir Pero tengo que Analice en tu vida ¿Cómo puedes subir tu proactividad En tu espíritu? Cuando realmente Pones bajo una lupa Las actividades que eliges Y las actividades que tienes ¿Qué? Tienes que Te quita libertad No te da libertad Yo voy a ir a la reunión central Porque Quiero ir a la reunión central Porque sé cuáles son los Beneficios De ir Y también sé cuáles son los ¿Qué? ¿Los qué? Los perjuicios ¿De qué? De no ir Porque no me voy a Autoengañar Porque no soy de las personas Que creo que mi negocio Va a crecer Si no voy a qué? A la reunión central Es una decisión Analiza cuántas cosas Tienes que O quieres que Y vas a desarrollar Un lenguaje mucho más que Mucho más que Proactivo Toda palabra Que te quita libertad Evítala Evítala En tu lenguaje En tu léxico En tu glosario Sácala Porque no nos gusta Una de las razones Por las que este negocio se hace Es para que en tu vida Sean más Los quiero que Que los que Tengo que Esa es la razón A ese estado Se le llama Libertad Los quiero que Quiero ese carro Quiero esa casa Quiero ese viaje Quiero vivirlo Pero no puedo Porque tengo Que Tengo que trabajar Eso es libertad Ahora Este tema Me fascina El día que yo Aprendí este tema Les cuento Que fue más fácil Para mí Concentrarme En aquel Una noche Me levanté Y meditando Profundamente Dije ¿Cuáles son Las cosas Que yo controlo En este negocio? Y comencé A hacer una lista Y me di cuenta Amigos Que no había Una sola cosa Que yo pudiera Controlar De otra persona Ni siquiera ¿Qué? Una Yo no podía Hacer que hiciera Sus 100 puntos Resuales Yo no podía Hacer que Viera el negocio Yo no podía Hacer que Se comprometiera Con el sistema Yo no podía Hacer que Escuchara los CDs Diariamente Yo no podía Hacer que Le diera la guía El éxito Yo no Podía Hacer que Perseverara No lo Controlaba Y me sorprendió Porque no había Ni una Sola Cosa Que yo tuviera Poder En la otra Persona Y hubo Como una Eureka En mi vida Y le hallé Un morden Al universo Que todo Pasa Cuando yo Lo controlo Yo podía Yo podía Controlar Mi compromiso Yo podía Controlar Mi Determinación Yo podría Controlar Mi actitud Yo podía Controlar Mi disciplina Yo podía Controlar Mi agenda Yo podía Controlar La guía El éxito Yo podía Estudiar La guía El éxito Yo podía Yo Todo Todo lo Quisiera Que Yo Pero Giovanni Y si los Otros Seis No quieren Cuando una Persona Está en tu Organización Y no quiere Hacerlo Tú la Estás Atrayendo Señor Pero ¿Y eso Significa Que usted Atrajo A todos Los que No quieren Hacer? Si Pero También Atraje A quien? A los que Quería Hacer Y entre Más Me 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 Enfocaba En mi Círculo De Influencia Entre Más Trataba De dar Ese Plan Entre Más Salía Entre Más Hacía Lo Que Yo Sabía Que Tenía Que Hacer El Universo Me Fue Cambiando Mis Energías En Circunstancias Probables Y Comenzaron A aparecer Los que ¿Qué? Los que Sobre Fue Como Una Eureka Porque Si No Lo Controlo La Ley Del Círculo Influencia Es Si No Lo Controlas No Lo Pienses Si No Lo Controlas No Lo Pienses Porque Si Tú Piensas Algo Que No Controlas La Preocupación Aparece Inmediatamente Y El Universo Abre la Puerta Recoge La Energía La Preocupación Y ¿Qué Hace? Se La Llega Amigos Si No Lo Controlas ¿No Lo Qué? No Lo Pienses Y Y Me Con No 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 Es Tanto No Es Tanto Que Mi Diatriba O Mi Plan Convenció A Alguien Es Que Llegó Alguien Que Estaba En El Momento De ¿De qué? De Hacer Y El Universo Me Fue Premiando Me Dice Tú Sigue Adelante Que Yo Te Voy A Poner Esos Seis Y ¿Por qué Te Voy A Poner Porque Tus Energías Se Van A Transformar En ¿Qué? En Eso Sigue Adelante Entonces Me Di Cuenta Que El Un Un Espejo Y Me Iba Poniendo Poco A Poco Personas Que Estaban Dispuestos A Hacerlo ¿Como Toda ¿Entiendes? Con toda Yo me olvidé De negocios Me olvidé De cualquier Otra Cosa Me olvidé De esto Me ofrecieron Hasta Pamicos Porque Como Tenía Plata Pero Giovanni ¿Por qué No Hacemos Esto? Y Giovanni ¿Por qué No Invertimos Esto? Y Giovanni ¿Por qué No Hacemos Lo Porque Yo Sé Que Me Iba A Preocupar Y Mi Mente Desde El Inicio Ha Estado En Una Sola Dimensión Platino 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 ¿Y qué? Y Platino No Es que El Negocio Me Pareciera Malo Si No Sabía De que Cuando Una Persona Tiene Muchas Cosas En La Cabeza ¿Qué pasa? No Se Concentra ¿En qué? En Esa 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 Forma De Pensar Y Me Di Cuenta Una Ley Que Si Yo Escuchaba Un CD Todos Los Días Aparte Del Aprendizaje Me Iba A Poner A Otra Persona Que ¿Qué? Que Lo Hiciera Que Si Yo Me Iba A La Unión Central Me Iba A Otra Persona Que Se ¿Qué? Que Se Conectara A La Unión Central Es Como La Ley De La Autoridad Es Como Es Como El Universo Está Permanentemente Bien Lo Que Tú Haces Y La Persona Que Te Pone Lo Que Tú Haces Y La Persona Que Te Pone Cuando El Universo Ve Que No Estás Conectado Al Sistema Que No Te Importa Esto Que No Tienes Compromiso Que Esto Nunca Creas Que Tú Convences A Nada Porque Tú No Entraste Por Convencimiento Tú Entraste Por Un Sentimiento Personal Tu Momento Tu Momento Y Siempre Leo Permanentemente Acá Tengo El Libro Donde He Leído Más De Cuatro Veces Este Capítulo Este Capítulo Mira Como Lo Tengo Enmarcado El Círculo De La Influencia Yo Apliqué Ese Círculo A Mi Negocio Y dije Chévere Chévere A la hora Y la hora Por Más Que Mi Mente Quiera Pensar En Lo Que El Otro No Está Haciendo Si No Lo Controlo No Lo Que No Lo Pienso Porque Mientras Que No Lo Piense Yo No Me Hago Daño Pero Mientras Lo Piense Si Si Me Hago Daño Y Por Que No Lo Ve Y Por Y Por Que No Quieres Hacer Pero Tú Tienes Que No Sistema Entonces Es un Negocio Que Uno Está Dependiendo Del Tercero Amigos Tengamos La sabiduría Suficiente Para Entender Que El Universo No Puede Haber Sido De De Tengar No No Tienes Tienes Tu Semilla Tu Siémbrala Tu Siémbrala Tu Pasas Por Los Pájaros Tu Pasas Por Las Piedras Tu Pasas Por El Sol Tu Pasas Por Los Espinos Y Tu Cosecharás Pero Tienes Que Creer En Esa Dios No Puede No Puede Haber Creado Un 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 Donde El Otro Pueda Incidir En Tu O O Tenga Poder Hoy En La Mañana Pensaba Y Hacía Una Lista En Mi Estado Y Decía Y Me Recordaba Todas Las Personas Que Han Entrado A Mi Negocio Y Se Han Ido Y Por Que Soy Quasi Platino Si Se Fueron Me Acordé De Rafael Angueira Me Acordé De Gilberto León Me Acordé De Este Señor Que Era Tagoista Me Acordé Que Fui A Venezuela A Levantar Una Línea Que No Lo Quiso Hacer Y Se Fueron A España A Vivir Me Acordaba Me Acordaba De Esa Primera Persona Que No Lo Quiso Hacer En Medellín Que No Era Liliana Vega Me Acordé De Mauricio Poveda Me Acordé De Tantas Personas Me Acordé De John Rodríguez Me Acordé De Alexander Murillo Me Acordé De Silvia Perotti Me Acordé De Ada Perotti Me Acordé De Giancarlo Perotti Que Algo Tienen En Común Conmigo 49 Matrículas Tengo En Mi Negocio 49 Matrículas Y Yo Decía Wow Espectacular La Justicia De Dios Que A pesar De Que Esas Personas No Lo Quisieron Hacer Yo Estoy A Punto De Clasificar Platino Que Es Eso Que Es Eso De Que El Universo Te Va Poniendo Las Circunstancias Favor Adorables Cuando Tú Realmente Le Demuestras Que Quieres Algo En La Vida Cuando El Universo Dice Esta Persona Si Realmente Quiere Eso Si Porque Se Compromete Porque Va Porque Persevera Porque Se Cae Porque Se Levanta Porque Llora Porque Hace El Universo Dice Ok Estoy Absolutamente Que Convencido A partir De Ahora Todo Lo Transformo ¿Cuál Es el Problema De La Humanidad El Problema De La Humanidad Es Que No Quiere Una Berraca Cosa Con Toda Su Energía Una Una No Quiere Cuando Tú Realmente Quieras Algo En La Vida Quieras Algo Los Problemas No Van A Existir No Van A Ser Problemas Porque Tú Realmente Lo Quieres Lo Quieres El Universo Tiene Una Ley Que Dice Si Tú Renuncias Es Porque Realmente No Lo Quieres Es Un Deseo Es Un Vago Anhelo Pero No Realmente Lo Quieres Porque Cuando Tú Realmente Quieres Algo En La Vida Tienes Que Sacrificar Muchas Cosas Buenas Por Ese Algo Mira Que No Te Buenas Porque Ese Algo Es Tu Ideal Llegó un Momento En que Le Decía A mi Padre Cuando Me Mandó A California Hacer Una Especialización En Piano Y Llegó Un Momento Que Papá No Quiero Esto No Quiero Ya No Lo Quiero No Lo Quiero Toda Mi Vida Giró En Torno A Los Primeros 15 A Ser Pianista 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 Pero Llegó Un Momento En Que Me Di Cuenta Que Realmente Eso Era Lo Que Quería Amigos Debe Haber Algo En Tu Ámbito Emocional Mental Profesional Vocacional O Espiritual Que Por Encima De Todo Lo Quieras Con Todo Tu Que Tu Corazón Debe Haber Algo Porque Amigos Mientras Que Tu No Pongas El Corazón En Una Meta Es Un Vago De Ser Es Un Vago Es Ya Existido Solamente Una Cosa En Mi Ámbito Profesional Y Es Triunfar En Redes No Hacer Redes Sino ¿Qué Cosa? Triunfar En Redes En Ninguna Otra Cosa Me Interesaría Triunfar En Mi Ámbito Vocacional En Ninguna He Rechazado Cuanta Propuesta Exista Ahora Miren Lo Importante De Concentrar Todo Su Es Es En Una Sola Cosa Y Están A Un Par De A De Revolucionar Su Vida Y Lo Dice Lo Dice Dios El Hombre Que Es Inconstante En Todos Sus Caminos De Acuerdo Es Porque De Doble Ánimo Tú ¿Tú Qué Quieres Qué Quieres Quieres Cuando tú Quieras El éxito En Redes Pero Verdaderamente Lo Quieras No Cuando Estés Dando Pasos De Intencionalidad Tú Te vas A Comprometer Con Esto Y Vas A Cerrar Los Oídos A Todo Aquel Que Te Dice Lo A Todo Aquel Que Te Dice Que Esto No Funciona ¿Entiendes? Porque Ya No Va A Poder Afectar Pero Ponga El Corazón En Esto Comprometete Si hay Que Dormir Menos Se Dorme ¿Qué? Menos Si hay Que Trabajar Más Se Trabaja Más Si Lo Que Tú Quieres Hacer En La Vida No Te Incomoda Realmente No Lo Quiere No Lo Quiere Realmente No Lo Quiere Tienes Que Incomodarte Tienes Que Vomitarte En Ese Bus ¿Entiendes? Vomitar Y tienes Que Subirte A Cruz Sabiendo Que Hay Una Posibilidad De Que De Vomitar Porque En Los Primeros Años Vomitarás Pero El Siguiente Tendrás El carro Para Comprarte Círculo Círculo De Influencia Míralo También De Esta Forma He Aquí Su Círculo De Influencia Cosas Sobre Las Que Usted Puede Hacer Algo Usted Las Puede Controlar O Por Lo Menos Influir Y Aquí Está El Círculo De Preocupación Es Mucho Mayor Que Su Círculo De Influencia ¿Dónde Cree Que Las Personas Proactivas Enfocan Su Energía Aquí O Acá En El Círculo Interior ¿Dónde Creen Que Ponen Su Energía A Las Personas Reactivas En El Círculo Exterior ¿Qué Le Ocurre Al Círculo Interior Se Hace Pequeño ¿Por qué? Porque Su Energía Es Negativa Y Descuida Aquello Sobre Lo Cual Tiene Influencia Le Dedica Tiempo Atención Y Recursos A Aquellos Sobre Lo Que No Tiene Influencia Se Hace Pequeño Se Encoge Pero Concentrándose En El Círculo De Influencia Aunque Su Trabajo Solo En Su Trabajo Poco A Poco Se Los Garantizo Por La Energía Proactiva Y Positiva Su Círculo De Influencia Crecerá Más Y Más Y Más Y Muchos De Los Asuntos Que Le Preocupan Aquí Serán Gradual Y Naturalmente Manejados A Medida Que Se En Su Círculo De Influencia Una vez Trajé Como Asistente Del Presidente De Una Universidad Era Una Persona Muy Dinámica Y Muy Visionaria También Era Una Persona Muy Controladora Que Le Restaba Poder A Muchas Personas Y Muchos Miembros De Su Equipo Ejecutivo Le Criticaban Cómo Los Ocupaba En Minucia Se Imponía Y Los Trataba Como Mandaderos Ve Por Esto Ve Por Otro Ve Por Aquello Los Ejecutivos Se Reunían En Los Corredores Básicamente Para Masajearse El Evo Mutuamente Mientras Intercambiaban Relatos De Cómo Los Trataban Decían ¿Sabes Lo que Me Hizo? He Manejado Una Organización Y Así Nos Trata ¿Crees Que Eso Está Bien? El Otro Día Llegó A mi Departamento Y Cambio Completamente Mi Decisión Delante De Todos No Sé ¿Cuánto Tiempo Se Puede Vivir Así? Justificando A Ambas Víctimas Uno De Dos Empleados De Nombre Ben Era Proactivo A Él También Lo Trataban Como Mandadero Él Tenía Un Círculo De Influencia Muy Pequeño Pero Se Enfocaba Solo Allí Recuerdo Un Día Que Estaba Sentado Con El Presidente Y El Presidente Le Hizo Una Petición Que Analizara Un Problema En Particular Ben Tomó La Asignación Y Se Preguntó A Sí Mismo ¿Por Seguramente Está Preparando Una Presentación Para La Junta Y Presentará Estos Hechos Y Luego Su Recomendación Creo Que Trataré De Ayudarle Presentando No Solo Los Hechos Sino También Mi Análisis De Los Hechos Y Mis Recomendaciones Basadas En El Análisis Me Senté Y Lo Observé Él No Podía Creer Lo Que Había Ocurrido Ben Le Presentó Exactamente Lo Análisis Y Sus Recomendaciones El Presidente Le Dijo Es Sorprendente Ben Esto Es Exactamente Lo Que Quería Necesito Presentar Esto Al Comité Ejecutivo Podrías Acompañarme Y Presentarlo Por Mí El Círculo De Influencia De Ben Se Engrandeció Instantáneamente Con El Presidente Pero Ahora Los Demás Lo Criticaban En Los Corredores Se Preguntaban ¿Qué Ocurre Con Ben Será Una Especie De Favoritismo Están Emparentados O ¿Cómo Es Que Sus Acciones Están Subiendo Tan Rápido Ni Siquiera Pertenecía A Los Académicos Pero Pero Los Trataba De La Misma Maneja Simplemente Estudiaba Cuál Era La Necesidad Y El Problema Lo Veía Proactivamente Y Tomaba Cada Problema Como Una Oportunidad Para Ejercer Energía Creativa Y Crecer Poco a Poco a Su Círculo De Influencia Se Agrandó Tanto Que En El Período De Los Cuatro Años Que Trabajé Con El Presidente Llegó A Ser La Segunda Persona Más Influyente En La Universidad De Hecho El Presidente No Hacía Ningún Movimiento Sin La Bendición Y El Permiso De Ben Y Todos Lo Sabían Cuando Se Jubiló Instituyeron Un Premio En Su Honor Para Reconocer A Las Personas Que Ejercen Esa Inventiva Creatividad Y Músculo Proactivo Porque Se Enfocó Proactivamente En El Círculo De Influencia En Vez De En El Círculo De Preocupación Ver Cada Problema Como Una Oportunidad De Que Estamos Hablando De Que Estamos Hablando Ver Un Problema Como Una Oportunidad Ver Perci Vir Algo Percibirlo Como Un Peldaño De Progreso Percibirlo Como Que Si Tú Sales De Eso Vas A Crecer Como Persona El Autor De La Mente Millonaria El libro Una Mente Millonaria Dice Los Pobres Siempre Ven El Problema Más Grande Que Sus Sueños Los Ricos Siempre Sus Sueños Son Más Grandes Que El Problema Una Programación Mental Es Que Tú No Te Vas A Librar De Los Problemas En La Vida Seas Quien Sea Hagas Lo Que Hagas Y Si Siempre De Alguna O Otra Manera Vamos A Tener Desafíos Es Supremamente Importante Que Veas Los Los Problemas Menores Que Tus Sueños Porque Cuando El Problema Es Más Grande Que El Sueño Que Pasa Con La Mente Y Que Pasa Con El Sueño Que Pasa Puede Amar Sueño No Porque Es Una Forma De Ver Mientras Que Yo No Perciba El Problema Hoy Muchos De Nosotros O Muchos De Los Que Entran A Food Life Tienen Problemas Problemas Como Cuáles Problemas Como Cuáles Deudas Que Más Sentimentales Que Más Miedos Es Una Emoción Del Problema Tiempo ¿Tú Alguna Vez Te Has Puesto A Pensar ¿Por qué Si hay Un Dios En La Vida Todo La Gran Mayoría Vive En Problema La Facta De Actitud En Las Personas Estoy Vivo Si Pero El Problema El Problema ¿Y Cuáles Son Tus Problemas Sus Problemas Es La Manera En Que Percibes Tus Problemas ¿Entiendes? El Problema No Es El Problema Porque Todo Problema Tiene Que Y Si Es Financiero Pues Pucha Te han Dado La Mejor Solución Que Existe Miren Amigos Cuando Uno Se En En El Círculo De Influencia Ponte A Pensar Ponte A Pensar Cuando Estás En El Círculo De Influencia ¿Cuáles Son las Energías? ¿Cómo Son las Energías? Seguridad Seguridad Control Esto Lo Voy A Solucionar Tengo La Responsabilidad Perfecto Fuera Del Círculo ¿Cuáles Son Las Energías? Preocupación Angustia No Puedo ¿Cómo Hago? Muchas Personas Vienen A Mí Obviamente Yo Trato De Contescender Con El Me Dice Giovanni No Sé Qué Hacer Con For Life Y yo Le Digo Yo Si Sé Pero ¿Cómo Así Que No Sabe Qué Hacer No No Sé Por Dónde Comenzar ¿Qué Dice La Guía El Éxito? ¿Por Dónde Se Comienza? Por Una Lista En la Parte De Acción ¿Por Dónde Se Comienza? ¿Por Una Lista? ¿Por Dónde Se Comienza? Por Una Lista Mientras Que No Sé Qué Hacer No Sé Qué Hacer No Sé Qué Hacer Hablar Con Una Persona En Manizales Que Me Necesito Hablar Con Usted Por Favor Atiéndale Y Esta Persona Me Dice No Sé Qué Hacer Con For Life Yo Le Digo Explíqueme Su No Sé Qué Hacer Amigos Un Problema Puede Morir Contigo En La Medida En Que Lo Sigas Viendo Como Un Qué Problema Ahora Qué Es Carácter Carácter Es Qué Tanto Te Afectan Los Problemas Es Carácter Cuando La Persona Es De Débil Carácter Cualquier Problema Qué Cosa Lo Qué Lo Afecta Lo Allana Como Yo Digo Vive Ache Corteado Ahí Por Qué Dime Por Qué Tu Energía Es Así Tengo Muchos Qué Problemas Y Son Más Fuerte Que Mi Carácter No Puedo Qué Solucionar Cuántos Viven Así Cuántos 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 Y Ahora Tú Vas A ver Tú Vas A ver Usted Le Llama Problema A Esto Dios Te ha Dado Un Poder Más Fuerte Que Tus Problemas Que Hay Gente Que No Lo Quiere Ver De Esa Manera Ahora Uno Sale Si Tienes Razón Y Cruza Esa Puerta Y Después Sale Como Uno No Sale Pero Y Cruza La Puerta ¿Cuáles Son Tus Problemas? Cuéntame Giovanni Es Que Usted Es Muy Irónico Usted No Sabe Lo Que Es Esto ¿Quién Carajo Te Ha Dicho Que Yo No Lo Sé ¿Quién? ¿Quién Te Ha Dicho Que Yo No Sé Lo Que No Es Tener Plata ¿Quién Te Ha Dicho Que Yo No Sé Lo Que Es Perder Plata ¿Quién Te Ha Dicho Que Yo No Sé Lo Que Es Perder Plata Hace Cinco meses Me Robieron 25 Millones de pesos Y Sigo Vivito y coleando Ay ¿Por qué usted que se los tiene? ¿Por qué Usted los Personas Pasamos ¿Por qué? Todas cometemos Decisiones Incorrectas ¿Y Sufrimos las qué? Todas Absolutamente Todas Yo También He Perdido Plata Yo También He Deudado Yo También He Estado En Penal Cheque Yo También He Esto A Mí También Se Me Retrasado El Permitir Yo No Heredé Ninguna Fortuna ¿Entiendes? Yo Comencé A Trabajar Muy Jóven ¿Y Que Significa Eso? Que La Embarré Muy Joven La Embarré Muy Joven La Embarré Yo También La ¿Qué? La Embarré Pero Me Dí Cuenta Me Dí Cuenta Que Muchas Lecciones En Mi Vida Las He Aprendido ¿Qué? Embarrándole No es la Única Manera De Aprender Pero A veces Pareciera Que Para Uno Es La Única Es Como Que No Quiero La Buena Si ¿Cuáles Son Tus Problemas? Y Tú Vas A Ver Que El 99% De Tus Problemas Giran Alrededor De La Plata Hay Gente Que No Si Presunta A Exención La Gran Mayoría Aquí Arededor De Qué O De La Qué Giovanni Si Esto No Me Está Funcionando Esto No Qué No Me Funciona Nuevamente Víctima De La Qué De La Qué De La Qué De La Mente De La Mente De La Mente De La Qué De La Mente Miren Amigos Todo Lo Que Nosotros Les Compartimos Todo Lo Que Nosotros Compartimos En Este Negocio O Sea En Estos Ayeres Es Para Que Ustedes Puedan Conseguir Seis Eso es Todo Para Que Ustedes Vayan Dando Las Personas Que Para Que Ustedes Vayan Generando Las Energías Que Hacen Que Las Personas Que Ayer Eso Es Todo Porque Ni Si Quieres Por Los Dos Entiendes Es Por Los Seis Es Que Salgas Y Vayas Cambiando Y Vayas Prospectando Con Otra Energía Vayas Dando El Plan Con Otra Energía Vayas Haciendo Ese Seguimiento Con Otra Energía Y Vayas Viviendo Con Otra Energía Es Todo Lo Que Hacemos Ese Es El Propósito Que Por Life Te Funcione Que No Pierdas La Bendición Que No La Pierdas Que Te Comprometes Que Pase La Segunda Ahora Como Yo No Controlo Que Tú Lo Hagas No Salgo De Mi Círculo De Que De Influencia Yo Tan Solo Lo Comparto No Puedo Hacer Que Tú Lo Haces Yo Te Puedo Dar Una Cártela De Los Beneficios De La Unión Central Pero Hay Gente Que No Va Y Por Que No Va Por Su Manera De Que De Pensar Ahí Está Todo Por Uno De Los Problemas De Los Factores Podría Pensar Lichigan Pequeña Poquita Cinco Mil Dos Talleres A la Semana De Draca Mandraca De Personas Que No Nos Interesa Ningún Dinero Por Esto Tan Solo Cubrir El Salón A Diez Mil Pesos Pero No Uno De Liderazgo Y Otro De Sistema Uno De Liderazgo Y Otro De De Sistema Diez Mil Pesos No Ahora El Que El Que Muere El Que Muere Pobre Se La Merece Amigos Se La Merece Con Diosito Y Todo Murió Pobre Como Un Dios Ahí Terminemos Con El Siguiente Hábito Entonces El Primer Hábito Dice Tú Eres El Creador El Segundo Hábito Dice Que Vas A Crear Estamos De Acuerdo Una Vez Tú Vayas Madurando La Idea Introspectando La Idea Introyectando La Idea imposible, créanme, es imposible. Ustedes díganme, ¿será que uno puede crear algo sin darse cuenta que no es el creador? ¿Será que alguien puede crear algo si no me doy cuenta? Si no me doy cuenta que yo soy el creador, ¿quién crea por mí? ¿Sí? ¿Sí? Las circunstancias. ¿Nadie? ¿Y quién crea la inmunda? ¿Quién crea la inmunda? Uno, uno crea su propia inmunda, uno la crea. Uno la crea. Que no nos guste la inmunda no significa que no aceptemos que la estamos, ¿qué? Creando. No la crea. Porque el ego dice, no Giovanni, tiene que haber algo o alguien. ¿Cómo me va a decir usted que yo voy a estar creando miedo? Si esta vaina no me gusta. A ver, ¿a quién? Listo. Vuelvase de independencia ¿a dónde? A dependencia. ¿Cuál es la primera actitud del dependiente? ¿Echa la qué? La culpa. ¿La culpa. Es mi mamá. Mi mamá es la culpable. Desde chiquita me metió esas ideas. Tú no has visto cuando Oprah habla de su biografía, ¿cómo tuvo que vencer sus violaciones diarias de pequeña? ¿Cómo tuvo que cambiar la manera de ver y en lugar por más denigrable que lo que ella vivió, cómo eso la convirtió en una persona totalmente ¿qué? ¿exitosa? Tú tienes que ser como Celia Cruz, que no se concentró en su cara. ¿entiendes? Sino en su qué. Su voz. Su voz. ¿En su forma de qué? De ser. Imagínate donde Celia se concentre en la cara. Imagínate. Ay, pero ¿qué me está acá? Fea más vieja, bien difícil. O vieja más fea, pero no es así. Su energía de banana ¿de dónde? ¿De dónde? Del azúcar que llevaba por dentro. ¿De acuerdo? La gran mayoría no lleva azúcar. ¿Lleva qué? Sal. No, vinagre. Limón. Limón. O amoniaco, imagínate. Ahora, Stephen dice, no puedes pasar al segundo sin haberte dado cuenta de qué. No puedes crear el software sin darte cuenta que tienes el poder de crear. Y ese hábito es empezar con el fin en la qué? En la mente. Desarrollar el hábito de decir, libertad, presente. Platino, presente. Abundancia, presente. Prosperidad, presente. Dice que cuando uno no tiene el fin en la mente, tiene que tener el presente en la mente. Y si el presente es problema, todo este... Mira, no hay mejor hábito aplicado a redes de mercadeo que este. No existe. No hay. Porque todo lo que yo he hecho, todo lo que el niño ha hecho, todo lo que Juan ha hecho, todo por lo que hemos debido de pasar es por el bendito fin. ¿Y cuál es el fin? Ser libre. Ser platino, es el fin. El fin, el fin me ha hecho perseverar. El fin me ha hecho superar ese obstáculo. Ahora, ¿qué nos tiene que decir, Steven, para que nos demos cuenta de que somos, podemos crear el software? ¿Tú quieres ser platino, verdad? Sí. Dí en tu pensamiento, ¿voy a ser platino? Voy a ser platino. Voy a ser libre. Voy a ser libre. Mis problemas financieros se acaban cuando sea libre. En estos momentos, eso... No, eso no. En estos momentos, eso hace parte de tu mundo espiritual. Porque es una idea, es un pensamiento, es un anhelo. ¿De acuerdo? Es un anhelo. Existe, sí, pero en tu mundo, ¿qué? Espiritual. Cuando tú dices, yo voy a ser platino. ¿Existe? ¿En dónde existe? En el mundo espiritual. Ahora, si comprendes esta ley, te dará más poder todavía. En otras palabras, lo que está antes del igual es espiritual. Lo que está después del igual es qué? Es qué? Físico. Antes del igual, espiritual. Pensamientos, actitudes, compromiso, intención, deseos, disciplina, todo eso por un fin. El fin tiene dos creaciones, espiritual y física. Así funciona el universo. Así funciona el universo. Por eso es inevitable que todo lo que está antes del igual, por más que uno no lo quiera, se refleje después del igual. Es inevitable. Si el problema está antes del igual en su condición espiritual, el problema seguirá manifestándose en su condición física. Cada vez que una persona habla del problema, lo está creando, lo está creando, lo está creando. Ojo que lo está creando espiritualmente. Ojo que lo está creando espiritualmente. Ahora mira. Ahora mira. Un minuto por favor. Un minuto, no le dio la gana de arrancar. ¿Está cansado? Un minuto por favor. El día que lo ves, miras, te piensas en todo lo que piensas. El hábito dos se denomina comenzar con el fin en mente. Todas las cosas son creadas dos veces. Observen este hermoso entorno, este edificio. Cada detalle fue creado antes de que tocara la tierra. Se le conoce como un plan. Si esto no se hiciera, habría muchos muy costosos cambios de órdenes que podrían duplicar el precio de este edificio. Tengo un amigo muy querido que es compositor. Él, en efecto, puede oír toda la orquesta. Cada parte, cada instrumento antes de escucharlos en realidad. Lo había visto trabajar día y noche. Producir música de modo que literalmente puede oír todo en su cabeza. Su oído interno. Y luego, al día siguiente, escuchar a la orquesta ejecutarla. Casi nunca hace cambios. Muchas de las organizaciones de las familias no comienzan con el fin en mente. Solo pregúntense lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de su organización? Intenten preguntar a 10 personas en cualquier organización. Casi les garantizo que no están en la misma página. Están todos dispersos. Intentenlo con su propia familia. La próxima vez que se siente a la mesa con sus seres queridos, pregúntenles ¿Cuál es el propósito de nuestra familia? Y escúchenlos. Ellos pensarán que usted perdió la cabeza. Que trata de aplicar ideas de los negocios a la familia. Desarrollar un enunciado de visión para la familia. No importa qué palabras usen. Si usted no dirige conscientemente la primera creación, le aseguro que usted será dirigido por su historia, por sus hábitos, por sus estados de ánimo, por su autobiografía. Y luego si se encuentra en una situación de familia diferente o se casa con alguien que tiene un guión completamente diferente, se le dará cuenta de que cuando surgen dificultades tendrá visiones diferentes en las finanzas, con sus parientes, en la educación de los hijos, en toda clase de asuntos. Es por ello que es tan básico y tan primordial emprender cualquier cosa siempre con un claro sentido de propósito. ¿A dónde se quiere llegar? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde quiere terminar? ¿Con qué sentimiento quiere concluir? No sólo una mejor decisión, sino un compromiso con dicha decisión. Y si puede poner a todas las personas en la misma página acerca del concepto de llegar a una mejor decisión, un problema resuelto y un gran sentimiento que unifica a los interesados, observe cómo ese fin en mente afecta a la totalidad de lo que ocurre en esa reunión. Hasta su propia vida. ¿Cuál epitafio le gustaría tener en su lápida? Quiero decir que debe comenzar con su vida desde ahora, con ese fin en mente. Si puede hacer eso y sentirlo profundamente dentro de sí, donde realmente se conecta con su pasión, usted verá que esa visión se cumplirá, ocurrirá, porque causará una especie de casi un consciente e inconsciente y providencial poder para que todas las cosas trabajen juntas para lograr ese fin. Ese es el poder de comenzar con el fin en la mente. Y sólo las personas proactivas pueden hacerlo, porque las personas reactivas son producto de su historia, viven de sus recuerdos. Comenzar con el fin en mente es vivir de su imaginación y de su conciencia y de su autoconocimiento, y luego de su poder de voluntad para hacer que la segunda creación siga a la primera. ¿Cómo se llama el fin? ¿Cómo le llama Herminio al fin? Visión. ¿Por qué es determinante tener visión en este tipo de negocios? Porque vas a pasar por muchas circunstancias que sin querer tu mente las va a asumir reemplazando tu visión. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que buscamos? Sí, que se fue el frontal, pero ¿cuál es tu visión? ¿Para dónde vas? Sí, que el volumen cayó, sí, pero ¿cuál es tu visión? Sí, que estás un poco estancado, sí, pero ¿cuál es tu visión? ¿Para dónde vas? Y en redes de mercadeo la visión debe ser libertad financiera. Esa es la visión. ¿La visión? Para que puedas tener cualquier tipo de problema, al menos de plata. Redes de mercadeo, a través de un sistema educativo, lo que busca es que tú puedas ser una persona independiente financieramente, no dependiente de las circunstancias financieramente. Que tú te veas con esos 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, lo que la mente te dé. Y puedas ser una persona independiente financieramente. Y esos, ese modus vivendus de que el de acá, y que el centavito, y que acá, y que le pago a este, y le debo a este, y pego la plata acá, y pego la plata acá, y que no me alcanza, ¡se acabe! ¿Se qué? ¡Se acabe! Que puedas tener esa sensación de no deberle nada a nadie. ¡Que se acabe! Que tú seas una persona pro-activa. Productiva. No puedes ser productiva si no eres proactiva, ¿correcto? Que si vives en arriendo, allá para la arriendo. Que si hay que comprar un mercado, ¿se qué? Se compra para el mercado. Que si es tiempo de cambiar los zapatos, ¿se qué? Se cambian los zapatos, si no se recauchen por 70 a veces. Que si quiero comprar y me merezco un carrito, o un carro, vaya y qué. Lo compro. Y me lo qué. Y me lo compre. Que tú puedas tener derecho a lo mejor de la vida. Esa es la visión. Porque no es vida cuando uno se levanta y no sabe qué va a comer. O no es vida cuando uno, lo único que se mete en la vida, y hay 10 mil pesos en esa vaina, y es lo único, el único patrimonio que tengo hoy. Y mañana no sé. Y si hoy no sé cómo estoy, y mañana, pues menos el futuro. De eso se trata. De que esa sensación de dependencia financiera, de estrés financiero, de preocupación financiera, se acabe. Se acabe como una vez. Se acabe. Se acabe. Ahora, ¿hay masoquistas? Sí. Hay personas que están acostumbrados a esa forma de vivir. Y por más irónico y paradójico que suene, créanme, están así. Esa es mi vida, así soy yo, yo soy víctima del universo. Esa soy yo, yo soy la inmunda. Así, sí, eso. Reces para que eso se dé, tenga qué, fin. Y no va a tener fin a menos que esto lo reemplacemos, ¿por qué? ¿Por qué? Por visión. Ahora, hay visiones espirituales, hay visiones de toda dimensión, pero en redes, ¿ok? La visión debe ser, ¿qué cosa? Libertad. Esa es la visión. Esa es la visión. Esa es la visión. Porque cuál es la única... Miren amigos, yo lo digo y lo seguiré diciendo, y lo seguiré diciendo, y lo seguiré diciendo, y lo seguiré diciendo. La única forma de no pensar en plata es cuando se tiene. No hay otra. No existe, ¿qué? Otra. No hay otra. No hay otra. Mientras que uno no la tenga, siempre va a estar, ¿qué? Siempre va a estar, ¿qué? En esclavitud. ¿De acuerdo? Todos los berracos no me alcanzan. No tengo plata. No tengo para el bus. No tengo esto. Para ese viaje. La convención. Qué rico. Cómo me gustaría ir a Utah. ¿Y por qué no va? Es plata. Ese vestido, esa cena, ese aniversario, ese regalo. Por favor. La plata no da la felicidad, pero origina un sentimiento muy parecido. Que el regalo, que el regalito. Listo. No, no es para regalo. ¿Cuántas personas darían lo que sea que están en Estados Unidos por venir a pasar un cumpleaños más con su madre? Y no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienen plata. Porque no quieren hacerla. El problema, yo le decía a ellos en Miami, no, el problema no es que no hay plata. El problema es acepten. No, no la quiere hacer, que es muy diferente. No la quiere hacer. ¿Por qué? Por sus anconchos ideológicos, filosóficos y hasta cristianos. ¿Quién le ha dicho? Estaría en los mandamientos, serás pobre toda la vida. Estaría, estaría mal. En ningún momento Dios ha dado un decreto de que uno tiene que ser pobre y vivir en la inmunda. Nunca. Dios no es un Dios así. Dios es un Dios que quiere que seas próspero. Próspero, de acuerdo a sus leyes. Dos creaciones, visión. Visión. Y ahora tengo el poder que puedo crear. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero crear en mi vida? Liber. ¿La quiero qué? Crear. Y la quiero crear lo más pronto posible, porque necesito salir de este pedo financiero. ¿Sí o no? No, los problemas financieros no causan energías positivas. Entonces, ahí está For Life. El gran problema de For Life es que queremos salir en dos días. De dos a cinco años. Pasarás por dos inevitables estadios. ¿Por cuántos? Dos. Y no puedes, no puedes pasar el uno sin el otro. Porque no hay bebé que nazca caminando. Primero logras tu independencia. Y después logras tu libertad. ¿Qué es tu independencia? La independencia es un ingreso que me permite vivir dignamente. Y la libertad, que no puede existir sin antes haber pasado por la qué. La independencia es cuando hay exceso de recursos. ¿Me entiendes? ¿Cuándo hay qué? Exceso. Cuando comienza a aparecer el exceso de recursos. Cuando es así que somos 100, 120, 150 millones de pesos mensuales. Ahora, yo sé que hay personas que ya tendrían exceso en 10. O en 20. Los expertos dicen que un buen ingreso en Colombia comienza a partir de 10 para dónde? Para arriba. Lo del DANE. ¿Y saben si a qué dicen? Sí. Lo invito para que vaya a ver cuánto se lo gana. Vaya. Porcentualmente, vaya a ver. Tú, háganme la licencia. ¿Usted se gana 10 millones? Tan loco. ¿Usted se gana 10 millones? Bueno. ¿Usted se gana 10 millones? Ya quisiera. ¿Usted se gana 10 millones? ¿Cuándo? ¿Usted se gana 10 millones? ¿De dónde? Vaya, vaya. Listo. Vaya, pregunte. Vaya, pregunte a ver cuántas personas tienen una actividad, una profesión, una ocupación o un negocio que les deje libres, ¿qué cosa? ¿De 10 a dónde? Para arriba. ¿Entiendes? ¿Pueden ganar cuántas personas ser libres? Es que la idea es el exceso. Es 10 millones que sobran. ¿Entiendes? ¿Va a entender? Pero tienes que ser valiente y perseverar por lo menos dos a tres años. Si no piensas hacerlo, estás perdiendo el tiempo. Anda a solucionar tus bollos de hoy. Anda a solucionar tu supervivencia de hoy. ¿Dos años o tres años cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ahí qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Enfocado. ¿Con la qué? Con la visión. Oye, mira, te tengo el negocio de la... No, señor. Oye, mira, acá hay este chingilay. No, señor. No, señor. No, señor. Terminemos con el segundo video. Vean que lo estoy repitiendo, si quieren. El amistad. Dos. Música Música Amén. 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 Dios nos ha dado los colores. Son nuestras decisiones y nuestro albedrío que deciden qué pintar con esos colores. El cuadro, antes de que esté en el lienzo, es una visión. Y Dios quiere que hagas una obra maestra en tu vida. una obra maestra de realización integral y Él te ha dado los colores Él no te puso a ti a crear los colores no los hubieses podido crear Él creó por ti los colores y de todos los colores la abundancia de colores creó tres para que de ahí salgan que todos pero son nuestros pensamientos nuestras creencias y nuestros sentimientos los que hacen que pintemos cuadros sin valor u obras de arte es el mismo pincel son los mismos colores pero no son los mismos pensamientos y sentimientos del pintor cuando tú realmente sepas que tienes el poder para que dentro de tu obra maestra exista el cuadro de la libertad financiera lo pintarás y cometerás errores pintando pero tendrás claro que quieres hacer una obra maestra y puedes cambiar de pincel pero seguirás pintando y quizás a veces se pase un poquito en la actualidad pero seguirás pintando porque si tú no haces de tu vida una obra maestra ¿quién? ¿quién pinta por ti? ¿las circunstancias? ni siquiera tu más allegada persona pinta por ti y ni siquiera Dios pinta por ti Dios te dice hijo yo te puedo ayudar pero pintar es una decisión personal puedo ayudarte a darte algunas sugerencias algunos criterios pero no puedo pintar por ti tú tienes que coger el pincel y creer creer que puedes pintar hermoso en tu vida amigos eso se llama for life for life es ayudarte a que descubras que tú eres el pintor que tú eres el pintor ya la obra maestra depende de quién depende de ti los colores están ahí la oportunidad está ahí el sistema está ahí la bendición está ahí y la intención divina está ahí nos vemos el miércoles